Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a proceder al cierre oficial del curso. Como habéis visto, llevamos ya muchas jornadas. Esta es la octava y última. Y, bueno, estamos muy contentos de esta iniciativa que hemos adoptado las dos sociedades, la SEMERGEN, de la Comunidad Valenciana y la Sociedad Valenciana de Cardiología. Yo creo que ha sido un proyecto muy ilusionante. Aún nos queda, aún nos queda hoy la última sesión. Han sido hechos temas muy prácticos, de mucha actualidad. Yo creo que ha habido una gran asistencia en todos. Además, estamos muy contentos por el proyecto, porque tanto aquí como en Alicante también han ido las cosas muy bien. Ya sabéis que todas las sesiones se cuelgan en YouTube y se pueden volver a ver. Cada vez hay más gente que la está viendo vía online, por si alguna no ha podido venir. Y yo creo que, probablemente, si SEMERGEN está de acuerdo, el doctor Gasol y también, el año que viene podremos repetir la iniciativa, quizá con el mismo formato o un formato parecido, porque, como he mencionado, creo que ha sido un gran éxito. Quiero dar, no vamos a hacer un cierre largo, porque aún nos queda la última mesa, la doctora María José Bosch, que va a hablar ahora a continuación, y también el doctor Fernando Navarro. Y, fundamentalmente, desde el punto de vista de la Sociedad Valenciana de Cardiología, daros la gracia a todos por asistencia, esperamos que os haya gustado mucho. Gracias también a SEMERGEN, por supuesto. Gracias al doctor Alfonso Valle, que todos conocéis, que hizo la primera charla, y ese ha sido el artífice y el que ha llevado el padre espiritual de este proyecto. Y, por supuesto, darle también las gracias a MSD, que siempre se porta tan bien con todos nosotros y nos ayuda en todos los proyectos. Doctor Gasol. Bueno, buenas tardes. Efectivamente, aunque es un poco atípico hacer el cierre antes de la última sesión, pero lo vamos a hacer así. Corroboro todo lo que ha dicho mi compañero. Para mí es una gran satisfacción que las dos sociedades, SEMERGEN y la Sociedad Valenciana de Cardiología, se hayan unido en este proyecto, plasmando una realidad, y es que realmente el paciente crónico, el medio más normal para tratarlo, ha de ser la atención primaria, pero, lógicamente, hemos de tener una atención coordinada y para tener esa atención coordinada hemos de tener una formación en la cual intervengan y den su punto de vista cardiólogos y médicos de primaria y es lo que hemos pretendido aquí, dar una formación que nos lleve a todos y que permita que la asistencia que prestemos a nuestros pacientes sea de la mayor calidad posible. Sin lugar a dudas, y ya desde aquí digo que sí, aunque quien sabe, a lo mejor el año que viene estoy de presidente de SEMERGEN, pero creo que ha sido una experiencia bonita, buena y creo que es deseable su repetición. Dar gracias a MSD por su implicación y su participación siempre en temas de formación, al menos para primaria, que es de lo que puedo hablar, supongo que en todas las especialidades, por lo que has dicho, y gracias a todos vosotros por vuestra asistencia, porque, indudablemente, si no estuvierais aquí, no tendría razón de ser este curso. Muchas gracias y ya vamos a dar paso a la doctora María José Bosch y a Fernando Navarro, bueno, al doctor Fernando Navarro, para continuar. Es que como es muy amigo, pues ya simplifico el término. Muchas gracias. Muchas cosas, muchas dudas, que al tenernos en la consulta de al lado, los médicos nos podían preguntar o nosotros incluso preguntarles a ellos cuando había habido una evolución que no entendíamos o había pasado algo con el paciente. Entonces, me parece que este tipo de proyectos es muy importante y espero que luego, aunque esto sea más general para toda la comunidad valenciana, pues que se haga también en cada área o en cada zona de salud. Bueno, pues nada, esa es la pequeña introducción y pasamos a hablar un poquito del holte. Me han comentado que las preguntas habitualmente se vota por una aplicación, pero ahora no funciona. Entonces, podemos hacerlo a mano alzada, con tranquilidad, no hay ningún problema, no os voy aquí a pasar lista ni nada de eso. Así que, ¿y si no entendéis una pregunta o estáis en desacuerdo o queréis puntualizar algo? Encantada. Para eso estamos, ¿de acuerdo? Vale. Pues bueno, me imagino que más o menos ya sabéis lo que es un holter, pues es un sistema capaz de registrar el electro del individuo en movimiento, ¿vale? Y en otras situaciones, por ejemplo, cuando está durmiendo, que es muy importante. Y luego se visualiza y se analiza. Habitualmente lo que tiene, pues eso, es un sistema de electrodos. Voy a coger el… no sé si se ve la… le felicito así. Pues tiene un sistema de electrodos, ¿de acuerdo? Hay algunos holteres que son más complicados, que tienen 12 derivaciones, otros más sencillos que solo tienen 5 o incluso 3. Una grabadora y luego el electrocardioanalizador, que es donde va a parar la información y donde se analiza, que suele ser un ordenador donde se descarga la información. Vale. Entonces, vamos a hacer la primera pregunta, un poquito de historia. ¿De dónde proviene el término holter? ¿Significa grabadora en noruego? ¿Significa registro en alemán? ¿Es el apellido del científico que demostró que se podía registrar del electro en movimiento? ¿O son las siglas de los médicos cardiólogos que desarrollaron la técnica del registro del electro a distancia? A ver, la A. La A. ¿La B? ¿La C? ¿La D? Vale, la C. Muy bien. Yo no lo sabía, ¿eh? Vale, pues mirad, este es el científico, se llama Norman Jeff Holter, que es un doctor en ciencias físicas y antiguamente se creía que solo se podía adquirir un electrocardiograma con el paciente tumbado, con sus electrodos, con los cables y él. Por radiotelemetría demostró que se podían obtener las ondas del electrocardiograma. Y la persona en movimiento, durmiendo, lo que fuese. El problema era que el primer aparato que él diseñó, pues imaginaros, pesaba 5 kilos o así. Además, veis que tiene una antena, ¿no?, el aparato. Entonces, si salía fuera de la onda de radio de donde tenía el emisor y el receptor, pues ya se perdía la señal. ¿De acuerdo? Entonces, pero bueno, fue el descubrimiento, que no hacía falta tener al paciente tumbado con unos electrodos, etcétera, etcétera. Y luego, pues eso se ha desarrollado y ahora tenemos los nuevos aparatos que son tan pequeños, etcétera. Una de las curiosidades de este científico es que participó en la Segunda Guerra Mundial en las pruebas nucleares, ¿de acuerdo? En las pruebas de las bombas nucleares en Estados Unidos. Menos mal que luego se reconvirtió y hizo algo más sutil para la humanidad. Vale. Bueno, que sepáis que hay tres tipos básicos de grabación. La grabación continua os la he subrayado porque es la que solemos utilizar. Y suele tener una cinta donde se captura de forma continua el electrocardiograma. Y los amplificadores se utilizan porque la señal eléctrica del corazón es muy pequeñita y hay que amplificarla. Luego, hay algunos aparatos que son de grabación intermitente, que el paciente aprieta un botón de un mando para grabar solo los eventos que interesan, cuando él ha notado algo, cuando ha tenido un síncope, etcétera. Y luego hay un tipo de grabación que es analítica en tiempo real, que sobre todo se utiliza en la telemetría en el hospital. El paciente está en la habitación, se va grabando en el ordenador y directamente en el ordenador ya se va analizando. No pasa por una tarjeta de memoria y luego se descarga, etcétera, etcétera. Pero los colteres que nosotros utilizamos en cardiología habitualmente son los primeros, los de grabación continua. Aquí tenéis varios modelos. Nosotros en estos momentos tenemos este, pero luego hay más grandes, más pequeños. Esto es una de las nuevas generaciones y últimamente ya se está viendo colteres que son relojes, tan pequeños como un reloj. Técnica. Vamos a ver cómo se tiene que, porque claro, para el colter tienes que tener una técnica que siempre sea la misma, que se pongan los electrodos iguales, tienes que tener una enfermera entrenada. Hay que colocar los electrodos de forma correcta. Preparar muy bien la piel, porque se fija con un disco adhesivo. Si tú no tienes la piel bien preparada, nada más sale de la consulta empieza a despegarse las pegatinas. No es para un electro de unos segundos, es para 24 horas. Hay que eliminar el vello, en caso de que exista, con una cuchilla. Luego se elimina el estratocornio. Por ejemplo, hay algunas personas que utilizan goma de borrar. Nosotros lo que utilizamos es una gasa y frotamos fuerte. Y luego se pasa un poquito de otra gasa con alcohol. Y para que sea mejor la calidad del registro, es mejor colocarlo sobre planos óseos, en las clavículas, en las zonas de las costillas flotantes, etc. Por eso, para mejorar el registro, porque claro, como hay actividad diaria, muchas veces hay artefactos, etc. Además de eso, los cables se tienen que fijar a la piel, se hace con una especie de bucle de 8 o 10 centímetros, se pega bien a la piel y luego también se conectan a la grabadora, los electrodos. Esto es un poquito de perogrullo, pero bueno, os lo explico. Y la grabadora se pone en una cinta o en el cinturón del paciente para que se lleve, fija, 24 horas. Y se le dice al paciente que cuando vaya a dormir se quite esa cinta. A veces está colgada como en un bolsito y otras veces es un cinturón. Se le dice al paciente que se la quite y se la deja al ladito de la cama. Y luego, cuando vuelve el paciente al día siguiente, se coge la tarjeta de memoria, se pone en un terminal y empezamos a analizarlo. Cuando pedimos un colter, tenemos también que tener muy en cuenta qué paciente se lo vamos a poner. Un paciente, por ejemplo, que tiene demencia, más de una vez nos ha vuelto el colter con los cables cortados. El familiar tiene que estar muy pendiente. Si ponemos a un paciente que es muy obeso, por ejemplo, y es verano, cuando llega ya se han despegado todos los electrodos. Entonces, siempre hay que tener en cuenta en qué momento del año se va a poner y qué tipo de paciente tenemos delante. Porque a veces, por mucho que queramos ponerlo, pues al final no sirve de nada, incluso te vuelve el aparato estropeado. Nosotros lo que les hacemos muchas veces es una reflexión, sobre todo la enfermera, que nosotros nos apoyamos mucho en enfermería, de que tienen que cuidar el aparato, que no lo pueden mojar porque más de uno se ha duchado con el aparato, porque como era vida normal, pues vida normal también supone ducharse. Entonces, que no se puede mojar el aparato, que hagan actividad física normal, pero si van a sudar mucho, pues que ese día pospongan su caminata habitual, etcétera, etcétera, porque si no, pues se va a despegar. Entonces, una vez vuelven, descargamos la información y empieza la parte del posprocesado. Y siempre se hace una primera lectura así a bote pronto, rápida, nos sale una especie de diagrama. Entonces, sale la frecuencia cardíaca mínima, la frecuencia cardíaca máxima, las pausas, siempre te lo ordena de la pausa más grande a la más pequeñita. Si ha habido arritmias, el aparato tiene un software o el programa tiene un software que ya lo más gordo ya lo ha detectado. La cantidad de extrasistolia que hay y si hay alteraciones del ST, que eso también es importante. A veces solo pensamos en el holte como para síncope o palpitaciones, pero también puede ser utilizado para pacientes que sospechas una angina de pecho y no te da la cara en ninguna de las otras pruebas. Vale, pues aquí veríamos, por ejemplo, unas imágenes de posprocesado. Te clasifica los QRS en normales, QRS extraventriculares, por ejemplo, este sería un extrasístole, extraventriculares, no, perdón, en extrasístoles. Este, como el QRS es ancho, pues es un extrasístole ventricular. Y si tú, por ejemplo, quieres verlo, le picas dos veces en el ordenador y te sale el trazado. Vale, por ejemplo, aquí vemos un ritmo normal y el paciente aquí, por ejemplo, nos ha hecho una pequeña pausa. Un QRS normal, un extrasístole y luego una pausa compensadora. Vemos si eso es normal o no. Por ejemplo, esto en periodo nocturno sería totalmente normal, ¿vale? Que el corazón vaya más bradicárdico y que después de una pausa, pues nos haga un extrasístole. No tiene importancia. Siempre hay muchísimos hallazgos, pero hay que ver en qué contexto ocurren y a qué hora del día también ocurren. Por ejemplo, otra de las cosas que también es importante es ver si el paciente tiene turno de noche. Si tiene turno de noche, el periodo nocturno va a cambiar. Y eso hay que reflejarlo en el diario que les damos. Por ejemplo, aquí tenemos un doblete, dos extrasístoles ventriculares de diferente morfología. Y aquí veis una pausa que es de 3,3 segundos, me parece. Sí, 3,3 segundos. Y eso dices, vaya pausa, es más de 3 segundos, eso es significativo. Pues de noche eso puede ser normal. Depende de qué tipo de pacientes tengamos. O sea, que todos los hallazgos, aunque a uno le puedan parecer muy llamativos, no siempre son patológicos. Bueno, pues aquí os voy a hablar un poquito de las indicaciones. Las indicaciones de la Sociedad Europea, que son clase 1, son el estudio del síncope o presíncope recurrente de origen indeterminado. No sabemos por qué. Hay algunos síncopes que están muy claros por qué han aparecido. Y estudio de palpitaciones recurrentes. Esas son las dos principales indicaciones. ¿Qué otras indicaciones podríamos utilizar? Pues, por ejemplo, un paciente que tú tienes con filiación auricular u otro tipo de arritmias, le has puesto tratamiento y ves la efectividad del tratamiento. El paciente, por ejemplo, con una filiación auricular, te dice que sigue fatigado a pesar de tú verlo habitualmente con buena frecuencia, bien beta bloqueado, con su tratamiento correcto, y le pones el holter y ves que en actividad física se pone muy, muy rápido y probablemente es la causa de su disnea. Pues, para eso te puede servir el holter. ¿De acuerdo? Otro tipo de indicación sería el bloqueo AV congénito. El bloqueo AV congénito no es indicación de marcapasos directa. Hay bebés que tienen bloqueos AV congénitos, gente joven. Si a esa persona, por si acaso, en si ya le ponemos un marcapasos, pues, imaginaos cuántos marcapasos en su vida le tendrán que poner. Entonces, siempre vemos un poquito la respuesta en la actividad diaria porque a veces tienen buenas frecuencias cardíacas en su actividad diaria, aunque estén bloqueados, porque tienen un buen escape. Entonces, no hace falta poner marcapasos. También nos puede ya servir para el seguimiento de pacientes con una cardiopatía conocida. Por ejemplo, ahora tenemos una gran población con miocardiopatía hipertrófica. Yo no sé si es por lo que comemos, no lo sé, o por genética o porque ahora lo buscamos más, pero hay infinidad de pacientes con miocardiopatía hipertrófica y esos pacientes pueden tener muerte súbita. Si tú les pones un Holter cada un año, cada dos años, depende un poquito de la estritificación de riesgo, pues, y tú ves que tiene mucha extrasistolia, incluso que te hace taquicardia ventricular no sostenida, pues ya le vas a poner un desfibrilador. Para evitarte la muerte súbita en ese tipo de paciente. Si no tiene nada de extrasistolia o es una extrasistolia de baja densidad y no tiene otros signos ecocardiográficos, etc., etc., pues el desfibrilador te lo puedes ahorrar. Vale. Y más cosas. Por ejemplo, también para estudio, como os había dicho, de pacientes con isquemia miocárdica silente. O que tú, o no silente, pero que uno mismo nunca llega a ver el electropatológico. Te está contando dolores y nunca ves un electropatológico. Incluso le haces una prueba de esfuerzo y es normal. Y el señor te sigue contando dolor torácico y no te acabas de quedar tranquilo. Pues es una de las formas de estudiar su actividad diaria, cuando camina, cuando duerme, incluso porque hay algunos pacientes que te hablan de dolor nocturno, que les aprieta, o incluso que se va hacia la garganta y está sospechando reflujo y en realidad es una angina. Tú le pones el holter y ves cómo se comporta el ST a lo largo del día. Y eso con los software nuevos también se puede analizar. ¿De acuerdo? ¿Alguna duda sobre esto? ¿Bien? Bueno, aquí os he puesto una especie de algoritmo. Lo he cogido de la Sociedad Murciana, ¿vale? De primaria y cardiología. Esto está más actualizado, está hecho en el 2018, pero es una especie de, pues eso, han cogido unos protocolos que hay de primaria que hizo la Sociedad Española de Cardiología y la de primaria y los han actualizado un poquito. Y me gustan porque son muy didácticos. Entonces, por ejemplo, cuando tengáis un paciente con un síncope, tenéis que pensar, es un síncope único y tiene perfil vasovagal claro, situacional, miccional, tuxígeno, es ortoestático. Si está claro que es eso y ya tenéis una causa, habitualmente lo debéis seguir atención primaria. Hacele una buena exploración física y si está todo normal, no hace falta derivar. A no ser que este tipo de síncope sean muy recurrentes, sean invalidantes y penséis que se van a beneficiar de otras pruebas o hay algo que se nos está escapando en este paciente y por eso es recurrente o invalidante. ¿De acuerdo? Muchas veces el paciente, a veces, simplemente con ir al especialista a explicarle un poco, se quedan tranquilos y ya no vuelve a pasar nada, aunque los sigan teniendo. Otros, por ejemplo, les hacemos una tabla vasculante y la tabla vasculante en sí misma les ayuda a reconocer los síntomas vagales antes de tener el síncope y es una especie de curación porque ellos ya saben detectarlos y en cuanto les va a pasar adoptan el decúbito o se sientan o avisan a un familiar y entonces se evita que sea un síncope con traumatismo, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Vale, entonces, si no es un síncope que tenga causa clara, les hace la historia clínica o tiene un perfil que ha sido brusco, sin pródromos, ha tenido palpitaciones previas, ha tenido dolor torácico previo, ya hay antecedentes familiares de muerte súbita, etcétera, etcétera, pues lo valora atención primaria, ¿de acuerdo? Y, si es muy reciente, menor de 72 horas, se debería derivar a urgencias. ¿Por qué? Porque si se hacen las pruebas en esas primeras horas, sobre todo en las primeras 24 horas, es muy fácil ver la causa, ¿de acuerdo? En el Holter muchas veces ya se ve lo que es, porque en esas primeras 24 horas vuelve a repetirse muchas veces el problema, qué es lo que ha ocurrido. Sin embargo, si el paciente te viene unos cuantos días después, pues lo deriváis a cardiología, porque el hecho de ingresar no va a aportar nada, porque hacerse las pruebas enseguida probablemente ya no haya ningún hallazgo. Es una de las cosas interesantes que me parecían de este algoritmo. Por supuesto que si el paciente ha hecho un síncope y está en estable hemodinámicamente, hay una taquicardia ventricular, taquicardia supraventricular mal tolerada, bloqueos, o que haya un electro que parece una isquemia, pues hay que derivarlo a urgencias, por supuesto. ¿De acuerdo? Yo, una de las cosas que me llamó la atención es esto, que si es reciente el síncope, las pruebas suelen dar siempre algún, sobre todo los electros más recientes, el Holter puesto enseguida, y vale la pena que ingrese. Y si no, es mejor derivarlo y que se vean consultas externas. Estos son un poquito los factores de riesgo de mal pronóstico, que deberían hacer derivar al paciente a cardiología. Estas diapositivas, como las vamos a pasar, pues lo podéis tener y siempre consultarlo, tenerlo ahí con una chuletilla, ¿de acuerdo? Pero cuando me refería a uno o más factores de riesgo, pues entran todas estas posibilidades. ¿De acuerdo? Más cosas. En cuanto a la indicación del Holter, en palpitaciones, pues habitualmente, si solo son palpitaciones y no ha acudido él misma a urgencias, se os planta ahí en la consulta, lo típico, pues se hace un anamnesis, exploración física, electrocardiograma y ver si hay alteración del ritmo. Si hay alteración del ritmo, pues, y además es una taquicardia que es de riesgo, pues hay que enviarla a urgencias. Si no es una taquicardia de alto riesgo, pues hay que valorar otro tipo de factores, ¿vale? Pues que os he puesto en la diapositiva que se parecen mucho a los factores del síncope. Sobre todo que tengan síntomas frecuentes o invalidantes, que tengan dolor torácico, síncope o disnea asociados, ¿vale? Si os juntáis un soplo orgánico, que tengan antecedentes familiares, se parecen mucho a los factores de riesgo de los síncopes. Valorar este tipo de factores, si los tienen, pues hay que derivar a cardiología, ¿vale? Bueno, si no tienen ningún factor de riesgo y veis que, por ejemplo, es una taquicardia sinusal, siempre se deberían descartar otro tipo de causas. Ansiedad, fiebre, hipertiroidismo, trombombolismo, anemia… Porque muchas veces la taquicardia sinusal es por causas externas, extracardíacas. Y sí que hay una patología descrita que se llama taquicardia sinusal inadecuada, pero es poco frecuente verla, es más frecuente en mujeres jóvenes. Y, a ver, yo creo que en realidad es la fisiología normal de las mujeres, pero se le ha querido poner ese nombre para poner otra patología más. Pero, bueno, esa es mi opinión personal, ¿vale? Entonces, la taquicardia sinusal inadecuada debería ser el último diagnóstico después de descartarlo todo. La taquicardia sinusal suele ser secundaria a otro tipo de cosas, ¿vale? Fuera del corazón. Y luego, por ejemplo, si vosotros veis que las palpitaciones siempre le aparecen al paciente en esfuerzo, pues derivarlo a cardiología, decirlo, para que se pueda hacer una prueba de esfuerzo. Si las palpitaciones son muy prolongadas, pues intentar que el paciente acuda a urgencias y se haga un electro con síntomas, porque si siempre que se hace el electro está asintomático, no nos sirve de nada. Si tiene palpitaciones muchas veces a lo largo de la semana y le pones un holter, pues fácilmente vas a ver lo que está ocurriendo. Y el paciente, tú le das un diario y te dice, tenía palpitaciones a tal hora y a tal hora. Y tú ves el correlato de los síntomas con el electrocardiograma. Y luego, si las palpitaciones son muy esporádicas, pues hay posibilidad de tener un holter de eventos. Por ejemplo, en mi hospital eso no existe. Sí que hay holteres que se puedan implantar, pero, claro, implantar un dispositivo es para algo que vale la pena. Cuando sospechas un bloqueo AV de alto grado, etcétera, etcétera, que no te está dando la cara. Simplemente por palpitaciones que tampoco invalidan ni molestan para la vida diaria, pues no se debería utilizar esos aparatos. Lo único que, por ejemplo, como ahora tenemos la disponibilidad de tener otro tipo de holteres que son de más larga duración o tipo reloj, pues conforme los vayamos teniendo disponibles en todos los hospitales, cada vez que tenga el paciente en la clínica podrá darle y registrarlo. Pero ahora no está disponible en todos los hospitales. Bueno, y estos son los factores de riesgo que os deben hacer derivar al paciente más rápido a cardiología. ¿Qué limitaciones tiene el holter? Pues mala calidad del registro, sobre todo. Tenemos muchas veces muchos artefactos. Se despegan los electrodos, artefactos de movimiento, corriente eléctrica también. Hay algunos pacientes que están con una cama que es de estas articuladas, está enchufada a la corriente habitual y se ven artefactos de corriente alterna, por ejemplo. Y luego la duración del holter, que muchas veces es 24 horas. A veces tenemos posibilidad de ponerlo tres días. Pero nosotros solo tenemos uno que dure 72 horas. Hay en algunos sitios que dura una semana entera, pero una semana entera sin poder ducharte con los electrodos pegados, etc., el paciente lo lleva bastante mal. Bueno, si no tenemos otro remedio, pues se hace. Pero como habitualmente es de 24 horas, si los eventos no son a diario, muchas veces no suele ocurrir la clínica durante la colocación del holter. Entonces, pues nos quedamos igual. Además, te dice el paciente, no, si es que no me ha pasado nada. Nada, justo lo tenía todos los días y hoy no me ha pasado. Pues vaya que ha hecho usted, ¿no? Pues bueno. Y bueno, aquí os he puesto artefactos. Si veis aquí este registro, esto es un artefacto pequeño, pero a veces tienes todo durante minutos y minutos o minutos este tipo de trazado. No puedes ver nada. Incluso algunas veces lo confundimos con si es muy rítmico con traquicardias ventriculares y nos pegamos unos buenos sustos. Sobre todo la enfermera, que es la primera, que hace el primer cribado y ya te está llamando. Ven a ver este holter que no me preocupa. Bueno, y ahora vamos a pasar a los casos clínicos. Del holter, preguntas. Ya no tengo nada más que decir. ¿Qué dudas tenéis con vuestros pacientes? ¿Qué pensabais de los holteres? Que hay pocos holteres. De acuerdo. Vale. Más cosas. ¿Vosotros creéis que cuando los enviáis a cardiología limitan mucho el número de holteres? Sí. Bueno, en mi área, por ejemplo, es que ponemos muchos. Depende a veces del sitio donde estés trabajando. Hay en algunos sitios donde hay muy poquitos, efectivamente, y en otros que se ponen mucho. Y hay que tener un equilibrio. Porque, por ejemplo, poner mucho muchas veces no aporta. Entre las limitaciones que tiene y que muchas veces el paciente, para que sirva, tiene que tener la clínica a diario. Porque si no, es muy difícil. ¿Vale? Más cosas. ¿Tenéis algún...? Y luego, pues eso, que a veces se envían pacientes para poner holteres que se va a despegar todo y ya estáis viendo que no va a ser posible. Entonces, cuando se envían, tener en mente qué tipo de pacientes estáis enviando. ¿De acuerdo? Sobre todo gente muy mayor que ya no controla. ¿Vale? Bueno, pues vamos a empezar con el primer caso clínico. ¿De acuerdo? Vale. Primero, hombre de 53 años, activo, funcionario de la administración. No tiene reacciones adversas, medicamentosas conocidas. Es es fumador esporádico. Fumaba muy poquito y hace dos años que le detectaron una hipertensión arterial, decidió que ya ni eso. No voy a fumar nada. No tiene otros factores de riesgo cardiovascular. Y tomaba omeprazol porque de vez en cuando sí que tenía como sensación de ardor, cuando comía así con comidas copiosas, lo habitual. Pero no era un tratamiento crónico el omeprazol. Entonces, viene porque tiene episodios de dolor centro-torácico-opresivo de inicio súbito, en reposo además, no durante el ejercicio. De muy poquitos minutos de duración. No lo relaciona con las comidas, no se modifica con los movimientos respiratorios, no se modifica con los cambios posturales y tiene un poquito de sudoración cuando el dolor le viene. Entonces, es un dolor que no es del todo típico porque no aparece en esfuerzo, aparece en reposo. Además, este señor decía que muchas veces se despertaba por la noche con el dolor. Era como que le apretaba, tenía un nudo aquí detrás retroexternal. Entonces, se hizo una cocardioscopia en urgencias y estaba todo normal, no había nada. Estrictamente normal. Del tamaño de todas las cavidades, no había ninguna hipocinesia, todo se contraía bien, no había hipertensión pulmonar, las válvulas todas perfectas. Y se hizo un test de esfuerzo, porque claro, la prueba inicial, si el electrocardiograma es normal y el paciente puede hacer esfuerzo, pues una ergometría. Y hizo 10 minutos, que eso es mucho. 10 minutos andando, tenéis que tener en cuenta que no son 10 minutos andando en llano, es cada vez más velocidad y cada vez más pendiente. Llegar a 13 minutos, pues es ya complicado, o sea que 10 está muy bien. Además, alcanzó la frecuencia cardíaca máxima. Si un paciente no llega a la frecuencia cardíaca máxima, no sabes si es que la prueba ha sido negativa porque no tenía isquemia o porque no ha llegado al tope que debías estresar al corazón. Entonces, pero este señor sí que llegó a frecuencia cardíaca máxima. Tenía una buena respuesta de tensión, una buena respuesta de frecuencia cardíaca y no había ninguna arritmia. Y entonces, pues aquí no hay nada. Clínica y eléctricamente negativo para isquemia. Se descarta que ese dolor sea de angina. Se descarta. Entonces, ¿qué haríais ahora? Estudio por parte de digestivo porque es un dolor esofágico. Test de imagen con sin isquemia, por ejemplo, ecodestrés, resonancia magnética, ataque de coronarias. Holter, cateterismo. ¿Qué haríais? El holter. El holter. Vale. Yo creo que todas. Bueno, el cateterismo me lo guardaría para lo último, pero yo lo hubiese hecho todo, ¿eh? Las tres. Vale. A ver, tenéis que tener en cuenta que las pruebas de esfuerzo muchas veces salen negativas y hay muchos falsos negativos. ¿Por qué? Porque el corazón es muy agradecido y unas arterias suplen a otras o se reclutan colaterales o como nosotros tenemos un electrocardiograma que es de 12 derivaciones, ¿de acuerdo? Y se estudia en unos planos el corazón, pero el corazón es tridimensional. Si la isquemia es más en la zona posterior, a veces puede ser que no lo veas o en una zona muy concreta o por lo que sea o unas fuerzas eléctricas compensan a otras y tú no puedes llegar a ver las alteraciones electrocardiográficas. Entonces, gracias, muchas veces, cuando, por ejemplo, yo era residente, había pruebas de esfuerzo negativa, los dabas de alta y a los dos días habían ingresado con un infarto. ¿Y cómo puede ser? Pues puede ser. Y por eso se han desarrollado nuevas técnicas, pues la eco de estrés, la resonancia, el tag de coronarias. Pero una de las cosas que se nos olvida es que se puede estudiar al paciente con un holter y mirar el ST. Así que mirad. Este es el holter de nuestro paciente. Durante, además, el paciente a esta hora dijo que había tenido dolor y tenía un ascenso del ST. O sea, que era una isquemia importante. Pero imaginaros cómo venía y hasta que empieza a tener dolor pasa un buen rato. ¿De acuerdo? Y muchas veces hay muchas isquemias silentes y el paciente no nota ni dolor. Está sufriendo el corazón, muriéndose, hay miocardiocitos y están aguantando. Vale. Así que, pues ya teníamos el diagnóstico en este paciente. Lo que pasa es que nosotros, como a veces no nos quedamos tranquilos, pues pedimos un tag de coronarias. Y en la descendente anterior se veía una lesión, además con signos de vulnerabilidad, que se podía romper. Una placa vulnerable con gran contenido lipídico. Y en el cateterismo se confirma y se puso un stent. Entonces, dolores atípicos o que no cumplen todo el perfil, que además la prueba de esfuerzo es negativa y que el paciente sigue teniendo dolor, pues es una buena forma de hacer un diagnóstico diferencial. ¿Alguna pregunta sobre este caso? A veces no y a veces sí. Con la atroponina ultrasensible la verdad es que se detecta todo. Es muy raro que se te pase un paciente así. Pero bueno, también tiene que coincidir que el dolor haya sido hace poquito, etcétera, etcétera. ¿Se le hizo una ecografía en urgencias? ¿Disculpa? Se le hizo una ecografía en urgencias. En este paciente, perdonadme, me preguntan si no hubiese elevado enzimas el paciente en urgencias. Por ejemplo, cuando le hicimos la ecografía. Obviamente no elevo enzimas y no nos hubiésemos quedado tan tranquilos. Y además, si eleva enzimas, desde luego no se le puede hacer una prueba de esfuerzo, porque si ha elevado troponina es un síndrome coronario agudo. Entonces, a veces es que el paciente ha tardado mucho en venir o que su corazón se adapta, recluta colaterales, vasodilata todas las arteriolas y no llega a morirse ningún miocardiocito, pero el dolor lo tiene. No llega a hacer necrosis miocárdica. Pero bueno, gracias a Dios también tenemos la atroponina ultrasensible y hay muchísimos dolores que elevan enzimas y ahora detectamos que antes nos pasaban desaparcibidos. Pero bueno, incluso así, como este señor seguía teniendo dolores, pues hicimos todas estas pruebas. ¿De acuerdo? ¿Más cosas? Vale. Y voy a pasar al siguiente caso clínico, para que veáis cosas raras. Hombre de 23 años, remitido desde la consulta de medicina interna de alta resolución para colocar holter de electrocardiograma. Relata cansancio y somnolencia diurna. Y tuvo como dos presíncopes, calor, había salido de fiesta, estaba cansado. Y directamente fue a colocarse el holter. No pasó por la consulta de cardiología. Desde medicina interna se pidió un holter. No era fumador, no tenía ningún antecedente de cardiopatía, ni de muerte súbita en la familia. Había aumentado mucho de peso, pesaba 120 kilos. Hipertenso y se habían detectado glucemias un poquito ya altas. O sea, un síndrome metabólico estaba haciendo este chico con 23 años. Y claro, la enfermera me llamó corriendo. Es que aquí hay un holter de medicina interna y mira lo que he visto. Entonces, se vio que en periodo nocturno tenía una brádica de sinusala, 30-40 latidos por minuto. Y nos hacía estas pausas en ocasiones de hasta 12 segundos. Todas en periodo nocturno. Entonces, todo el mundo se alarma mucho. Vamos a hacer un estudio electrofisiológico. Vamos a poner un marcapasos. Hay que llamar corriendo al paciente. Tal. Entonces, a ver, ¿qué haríais vosotros? La A, colocar un marcapasos. B, realizar un estudio electrofisiológico. C, preguntar por ronquidos, apneas y realizar estudios de SAOS. O D, derivarlo a la consulta de nutrición para perder peso. La C y la D, ¿no? Vale. Pues, efectivamente, que sepáis que el síndrome de apneas del sueño produce bradicardía nocturna y pausas. Pausas muy llamativas. Hay tanta hipoxemia que el corazón llega, igual que hay crisis hipertensiva durante el SAOS. Y es uno de los hallazgos más comunes que tenemos. Tenemos bradicardías muy importantes, con pausas que dan miedo, pero el paciente realmente no ha tenido ningún síncope al preguntar. Y es un paciente roncador con apneas. Más cosas. Muchas veces, durante la noche, tenemos frecuencias cardíacas muy bajitas, incluso en la población general normal. Porque nos relajamos, el sistema vagal es el que predomina y en esa situación de bienestar, pues, hay frecuencias cardíacas muy bajitas. No es malo. Es normal. Y más si el paciente no te cuenta ninguna clínica de síncope, ni de presíncope, ni nada. La bradicardía sinusal, tenerla por la noche es sano. Bueno, pues, hasta aquí lo del Holter y ahora cuatro cositas del ecocardiograma. ¿Tenéis dudas del Holter? ¿Quieres decirme alguna cosita? No. Vale. Pues, bueno, ¿qué debo saber del ecocardiograma? Ecocardioscopia para atención primaria. En interrogantes. A ver, ahora sí que quiero que levantéis la mano. Ecocardioscopia para médicos de atención primaria. ¿Sí o no? Pues ya me voy. Hasta luego. Acabo la charla. Ay, eso es lo que hay que ver. ¿Cómo? ¿En qué condiciones? ¿Si me han formado? ¿Si tengo el tiempo? Ahí estamos de acuerdo. Pero si vosotros pudieseis y tuvieseis el tiempo, ¿nos gustaría tampoco? A ver, mirad, este es uno de los aparatos que se va a poner a la venta si no está a la venta ya. Se llama Lumify. Es un, nada, un transductor muy pequeñito. Uy, disculpad. Que se puede conectar a un móvil, a una tablet, etcétera, etcétera. O sea, que ya no te hace falta ni siquiera el aparato de ecocardiografía. Tiene todo el software, lo tiene todo. ¿Vale? Y que sepáis que ya hay, en algunos sitios de España, que hay protocolos de utilización de ecocardioscopia en atención primaria en cierto perfil de paciente en el que pueda ayudar. Además, se han establecido los protocolos, se han empezado a utilizar y se ha hecho un control de calidad a ver si todos los pacientes que se debían derivar se derivaron. Los que no… ¿Cómo acabo, no? Todos los pacientes, ¿qué circuito y qué fue de cada uno de los pacientes? Eso es uno de los postes que se… Este día es del 2014, ¿eh? O sea, que imaginaros, ya cuatro años. O sea, que eso es el futuro, que lo sepáis. Vale, vamos a ver. Venga. Quiero que me digáis qué estructura es donde está el interrogante. Ventrículo derecho, ventrículo izquierda, aurícula derecha o aurícula izquierda. A ver, os voy a dar una pista. De normal nosotros, el transductor está aquí arriba y es… A ver, la imagen se coloca desde lo que está más cerca del transductor hasta lo que está más lejos. Este está colocado en apical, en la zona de los ventrículos. ¿Vale? O sea, que lo que está más cerca de arriba, lo que está arriba son los ventrículos. Entonces, este, por ejemplo, esto es un ventrículo, ¿no? Porque está arriba. Y es más grande que este. ¿Este cuál va a ser? ¿Y este? ¿Y esto? ¿Y esto? Vale, bueno. Aprobaos, va. ¿Y esto qué va a ser, entonces? Vale. Vale, bien. Vamos bien. Vale, ahora vamos a cambiar de plano. ¡Ay, ay, ay, ay! Venga, va. Decidme cosas. Esto, por ejemplo, que es una cámara más grande. A ver, disculpad. Mira, esto que es una cámara más grande y que tiene, es más gordito. Las paredes, ¿esto qué va a ser? Ventrículo izquierdo. ¿Esto que está pegado al ventrículo izquierdo, qué va a ser? Vale, derecho, muy bien. ¿De aquí, qué va hacia arriba, así como un tubo? ¿Esto qué va a ser? Y esto, que la aurícula izquierda con la válvula mitral. ¿Lo veis ahí? ¡Ay, ya! ¡Claro! Es que hay que explicarlo bien. Vale. Más cosas. ¿Qué le pasa a este paciente? Mirad, vamos a situarnos otra vez. ¿Esto qué es más grande y que tiene las paredes gordas? ¿Qué es? ¿Y esto? ¿Y esto? ¿Qué es un tubo que va para allá? ¿Y esto? Vale. ¿Y esto qué está aquí? Esto es entonces el corazón. ¿Y esto qué está alrededor? ¿Qué es negro? Es líquido. Lo negro suele ser líquido. Derrame pericárdico. ¿De acuerdo? Bien. Vais muy bien. Bueno. O sea, que ya sin haber dado muchas clases, ya tenéis claras muchas cosas. ¿De acuerdo? Bien. Mirad. Yo siempre aconsejo que a todos los residentes que rotan conmigo, alumnos, les bajo este PDF. Es gratuito. Tú en Google pones ecocardiografía, planos ecocardiográficos, PDF. Y te sale un PDF en el que están descritos todos los planos ecocardiográficos con un corte anatómico al lado de un corazón. Y es muy claro. Yo creo que no he encontrado una clase más sencilla ni más didáctica que esa. Entonces, me la copio. Que sepáis un poquito que las bases físicas de la ecografía, pues eso, el transductor lo que genera son ultrasonidos. Y es como un sonar. Los ultrasonidos viajan hacia la estructura que tú quieres estudiar y bien rebotan o pasan a través y toman otra dirección. Y luego, esa información que vuelve hacia atrás, pues se dibuja mediante un software en una pantalla. Eso es la ecocardiografía, ni más ni menos. Y el TAC y todo, todo eso va a ser lo mismo. Unas veces son ultrasonidos, otras veces son radiaciones, etc. Entonces, ¿qué nos pasa con el ultrasonido? Tiene limitaciones. El sonido a través del aire se transmite muy mal y el hueso lo rebota todo. Claro, el corazón está dentro de la caja torácica, que es hueso, y el pulmón está alrededor. Con lo cual, tenemos a veces muchas dificultades en ver las ventanas son malas. Y tenemos muchas dificultades. Pacientes EPOCs, pacientes muy delgaditos, que tienen unos espacios intercostales muy pequeños. O la obesidad, simplemente porque la capa grasa es muy grande y los ultrasonidos tienen un poder de penetración. No son limitados. Bueno, pues esta es una de las diapositivas que hay en este PDF que yo os he dicho. Y entonces, habla un poquito de cuáles son los planos que solemos utilizar. El que más información nos da y el que yo creo que se debería utilizar más por primaria es el parasternal. De acuerdo, que se hace aquí al lado del esternón, en la izquierda, entre estas dos costillas. A veces se sube un poquito más arriba, un poquito más abajo, depende de la configuración de cada paciente. El apical. A veces el subcostal, cuando es un paciente POC y tiene mucho aire, el subcostal nos ayuda mucho. Ves un poquito del hígado y también las cavidades cardíacas, sobre todo las aurículas se ven muy bien. Si hay un derrame pericárdico es una buena zona también para mirarlo. Vale. Entonces, que sepáis también que el transductor de ecocardiografía es mucho más pequeño, precisamente porque te tienes que manejar entre espacios intercostales que son pequeñitos. Sobre todo por eso. Vale. Entonces, esto es el plano parasternal eje largo. Por ejemplo, cuando ponemos aquí el transductor, que es al lado del esternón, en la zona izquierda, esto es lo que veríamos. Ves el corazón cortado así como a la larga. Es un plano un poco extraño. Se ve el ventrículo izquierdo, la aurícula izquierda, la aorta y el ventrículo derecho. Y la aurícula derecha es que cae un poquito más hacia arriba y hacia atrás y por eso no se ve. Y este plano es el primero que nosotros utilizamos. La primera aproximación para ver si la aorta está dilatada, la aurícula izquierda está dilatada y la fracción de eyección. Este, por ejemplo, cuando giras el transductor, giras un poquito el transductor en la misma zona y vas cortando el corazón como un chorizo. Entonces, verías la aorta, a ver si es tricúspide, que ahora también tenemos muchos pacientes con aortas bicúspides, la pulmonar con sus ramas. Luego vas bajando hacia abajo y ves la mitral, que tiene forma de boca de pez, lo veis ahí. Y los músculos papilares, otro plano. Y luego haces otro más hacia abajo y ves el ápex y cómo se contrae. Y luego si ha tenido un infarto inferior, pues esta zona se va a mover mal. Si ha tenido un infarto anterior, pues esta zona se va a mover mal. Y decimos en qué segmento se mueve poco y si la función está conservada o no. Bien. Y este es el plano de cuatro cámaras, que es muy raro, porque no te esperas ver los ventrículos arriba y las aurículas abajo. Entonces, tú pones el transductor en la zona del ápex y como que se abre todo el corazón, cuatro cámaras. Y además, por convención en Europa, el ventrículo izquierdo lo ponemos a la derecha para fastidiar. En América lo ponen al revés. ¿Vale? Bien. Y nada, pues eso. Pues esto ya lo... Esto es muy fácil. El ventrículo izquierdo, ventrículo derecho, las dos aurículas, el tabique interauricular se puede ver bien. Aquí veis cómo hay el remanente del foramen oval. Ponemos a veces el color ahí, vemos si hay paso. Es interesante. No se suele ver tan tan bien como aquí, pero bueno, aquí os he puesto la imagen más bonita. ¿Vale? Bueno. Más cosas. Luego, si giras un poquito, pues en lugar de ver cuatro cámaras, ves dos cámaras, pero eso es un plano más específico. Tampoco lo tenéis que saber. Y el cuatro cámaras, si basculas un poquito, si mueves un poquito el transductor, puedes abrir la aorta. Y este es el plano que utilizamos para medir gradientes y ver si hay una astenosis aórtica o una insuficiencia aórtica. Puedo ver el flujo a través de la aorta. O también, por ejemplo, si hay una hipertrofia y hay una zona de hipertrofia muy grande en la zona basal y no deja pasar el flujo, aumenta el gradiente también. Y un paciente puede, por ejemplo, tener síncope si no es porque hay astenosis aórtica. Tú le escutas un soplo que parece una astenosis aórtica, pero es por la hipertrofia del ventrículo izquierdo. Y bueno, y este es el plano subcostal. Aquí veis el hígado. En este caso sí que se ven bien los ventrículos. Y las aurículas, bueno, aquí se ven un poquito peor. Y aquí vemos, al girar un poquito, todo el ventrículo izquierdo con los dos músculos papilares. Y el derecho como que abraza en forma de similuna al izquierdo. Y este es un plano bueno también en el que el hígado se ve bien, se ve la vena cava inferior y nosotros evaluamos bolemia. Si está la vena cava muy dilatada probablemente le hace falta diurético a este paciente si tiene insuficiencia cardíaca. Y algunas veces pues tenemos otros hallazgos. Como por ejemplo un quiste, una metástasis, un hígado graso, etcétera, etcétera. Y lo hemos visto también, aunque seamos cardiólogos. Vale. Entonces, ¿qué podría hacer yo por mis pacientes en primaria? Pues que sepáis que la cocardioscopia sería como una especie de hermana pequeña de la cocardiografía arreglada con todos los planos. Y lo que pretende es mejorar la exploración física cardíaca convencional. Si tú tienes una escultación que no es del todo buena o que ya estás escultando cosas que no te gustan, pues esto te puede ayudar en pacientes muy concretos. Tiene una alta rentabilidad diagnóstica. Lo que os he dicho, pacientes elegidos con situaciones clínicas muy específicas. Y pues tiene sus limitaciones. No te vas a poder ir tú a medir gradientes y hacer un diagnóstico de una congénita magistral en una consulta de atención primaria. A veces no sé yo ni hacerlo, o sea, que imaginaos, porque no soy experta en eso. Entonces, no es exhaustivo. Tiene un número de planos muy concretos y sirve para ayudarte. En un paciente que dices, no sé si derivarlo, sí que lo derivo o este lo derivo preferente porque realmente hay un hallazgo que me preocupa y es para verlo rápido o para verlo normal. O no ha esculto nada o este soplo es grave, no es grave. Entonces, por ejemplo, tenéis un paciente con cardiomegalia en la radiografía de toras, pero a veces es grasa o no lo tenéis claro, pues eso te serviría también para hacer un primer descarte. Ver si tiene unos diámetros grandes, una fracción de inyección bajita. En un paciente que te viene por disnea y hay una alta sospecha de insuficiencia cardíaca, ver si tiene una función buena o no. Puede ser una función buena y la insuficiencia cardíaca es con fracción de inyección preservada, que tiene unos tratamientos. Y si es una febi bajita, tiene muchísimos tratamientos, se beneficia más de otro tipo de exploraciones y hay que derivar rápidamente a cardiología porque tiene un pronóstico… Bueno, las dos tienen un pronóstico malo, pero eso especialmente. ¿De acuerdo? Si tú auscultas un soplo, pues hacer una primera aproximación. Es una insuficiencia mitral, es una astenosis aórtica. Si tienes un paciente hipotenso que estás en urgencias, pues detectar un derrame pericárdico, incluso si está taponado. Pacientes que en el electro te sale una hipertrofia ventricular izquierda, pues también hacer una primera aproximación y medir los grosores. Hay gente que simplemente es muy delgada, transmite muy bien la electricidad, te salen voltajes altos y realmente no está hipertrofiado. Y imaginaros que veis a un paciente que viene en filación auricular y es un hallazgo casual. Está frenado, o vosotros lo frenáis porque lo hacéis muy bien, lo anticoaguláis. Entonces, si la aurícula izquierda es pequeñita, vale la pena optar por una cardioversión y darle esa oportunidad al paciente, sobre todo si es joven. Si la aurícula ya está muy dilatada, pues no hace falta correr. Y ya vamos terminando. Venga. Mujer de 72 años, cansancio, disnea de esfuerzo de tres semanas de evolución. Es hipertensa, es dislipémica y ya le oscultáis ruidos cardíacos arítmicos, sin soplos. Y la oscultación pulmonar es normal. No le veis que haya ingurgitación yugular, no hay reflujo en pato yugular y no hay edemas tibio maleolares. ¿Qué es lo primero que haríais? Venga. Muy bien. Entonces, vemos que el ritmo es regularmente irregular, filación auricular y nos llama la atención estos voltajes. La paciente tiene hipertrofia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué podríamos hacer nosotros? Enviar las urgencias, iniciar tratamiento frenador, la envío hematología y cardiología. Inicio tratamiento frenador, remito hematología y no vale la pena hacer nada más. Y la D, inicio tratamiento frenador, diurético, remito hemato y la citomiso y por consulta de los viernes. Porque mi coordinador me ha hecho una consulta en la que yo tengo media hora o 20 minutos para cada paciente. Y al que necesita más manejo de dieta o de consejo, pues consejos. Al que le necesita una ecocardioscopia, ecocardioscopia. Al que le tengo que mirar los puntos de no sé qué tal o mirarle la férula. Al que tiene un problema social, a ver cómo se ha solucionado. ¿Vosotros qué elegiríais de esta? Las cuatro son buenas. Pero si yo tengo que elegir, yo elegiría la D. Hay que reivindicar más. ¿No os gustaría una consulta en la que pudieses tener un tiempo para hablar bien? Y mirarle a la cara al paciente. Bueno, pues hay que pelear por el ideal. ¿De acuerdo? Venga, va. Entonces, por ejemplo, en esta paciente, cosas que podríamos hacer. Medir la aurícula izquierda. ¿De acuerdo? El diámetro de la aurícula izquierda. Un diámetro de más de 36 milímetros ya es una aurícula dilatada. Pero no lo mismo 37, 38 que 50 o 60. O, por ejemplo, medir el área. Medís el área y si mide más de 20 centímetros cuadrados, también es una aurícula dilatada. Pero lo mismo, no es lo mismo 23 centímetros cuadrados que 40 centímetros cuadrados. Incluso sin medir a bote pronto ya puede llamar mucho la atención si la aurícula está muy dilatada o no. ¿Qué más cosas puedo hacer yo por mi paciente? Esta paciente, fijaros, tiene un ventrículo izquierdo ya esferoideo. Y tiene probablemente una fracción de eyección bajita. Esta, por ejemplo, los diámetros son buenos. A ver, esta que no me acuerdo. Y la fracción de eyección es buena, 68%. Aquí lo que hacemos es cortamos por aquí, en esta zona, y medimos el diámetro en diástole y el diámetro en sístole. Porque esto es en el tiempo, ¿vale? Es los grosores del septo y de la pared posterior conforme va pasando el tiempo. Y entonces es diástole, sístole, diástole, sístole. Y hay una fórmula que se llama T-Hall. Tú mides el diámetro telediastólico y el telesistólico y te da la fracción de eyección. Y es muy sencillo de hacer. Simplemente marca dos rayas. Vale, estamos acabando. ¿Qué le pasa a este paciente? Fijaros, esto es una cavidad grande con el grosor muy, muy grande. El grosor, esto es el septo interventricular, el ventrículo derecho, la aorta y la aurícula izquierda. ¿Qué le pasa a este paciente? Hipertrofia de septo interventricular. Mucha hipertrofia. Este paciente, por ejemplo, si encima te dice que su abuelo y un primo suyo se murieron de muerte súbita, probablemente es una miocardiopatía hipertrófica. Hay que enviarlo pronto a la consulta. Probablemente ya tenga hallazgos en electro, pero hay veces que no los hay. Hay de todo, ya sabemos. Vale, más cosas. ¿Qué tiene este paciente? Este es uno apical. Aquí vemos los ventrículos, las aurículas. Y en medio hay una zona oscura. ¿Qué es? Un derrame. Y además, fijaros, el ventrículo derecho ni se ve casi. Y la aurícula está un poquito también ahí con una indentación. Eso es un derrame pericárdico con taponamiento. Hay que correr, que derivar a urgencias. ¿Qué habéis dicho? Venga, a ver. Decid, decid. Una aguja larga. Una aguja larga, pues también. Si te atreves. Bueno. Si es viernes en la consulta de esta estupenda, pues vale. Y de estos dos, imaginaros, viene por disnea, es un paciente que está gordito, que no hace mucho deporte, está desentrenado y encima le asculta un soplo sistólico. ¿A cuál de los dos enviaríais preferente a cardiología? ¿El A o el B? Si esto es el ventrículo izquierdo, vale. Esto es la mitral y hacia atrás va un flujo que no es normal, es una insuficiencia mitral. ¿Cuál es más grande de los dos? Esto probablemente es un hallazgo casual que en la población general se puede tener, no hace falta, incluso a lo mejor no hace falta, le hay que decirle al paciente que pierda peso y que haga ejercicio. ¿Vale? Bien. Pues nada, licenciaos en ecocardiografía. Bueno, a ver si para finales del 2019 montamos un buen taller y os licenciáis. ¿De acuerdo? Va. También deciros que en la página web de la Sociedad Española de Cardiología está esta iniciativa que se llama SED Calidad, en el que uno se puede acreditar en varias cosas, no solo en ecocardio. Por ejemplo, filación auricular, pues hay unos protocolos, todos los médicos de atención primaria en el centro hacen lo mismo. Insuficiencia cardíaca, hay varios ítems en el que uno se puede acreditar y pues empezar a hacer las cosas un poco más arregladas, la comunicación con cardiología que sea más fluida, etcétera, etcétera. Y es muy interesante. Así que yo os invito a que lo miréis y a ver si podéis hacerlo en vuestro centro de salud. Por mi parte, en el área de la SBAFOR estamos en ello. Así que, ¿de acuerdo? Y os dejo con mi compañero, con Fernando, que también va a daros una charla muy buena. Bueno, enhorabuena a todos por estar resistiendo ya la octava sesión, la última. Yo os voy a pedir un empujoncito. Bueno, saludo a la gente que está aquí en Valencia, a los que estáis streaming y a los que también, por supuesto, estáis en Alicante. Y os voy a pedir el poco esfuerzo, las pocas fuerzas que os queden para dar un empujoncito para lo que sí que tenemos ya disponible hoy por hoy en atención primaria. O espero que si no es así todavía que lo reclamemos, pues la verdad que de forma brevemente, porque esto ya debería estar en todos los centros de salud. Después de revisar las técnicas como el Holter y el Ecocardio, la verdad que además son técnicas, sobre todo el Ecocardio, que es muy agradecida, porque realmente cuando coges un transductor de verdad que se ve cómo salen las fotos, sobre todo si cogemos a gente delgadita, pues vamos a ver cosas que estamos viendo al día a día en nuestras consultas y que además que pueden ser fruto de discusiones entre compañeros. Porque hay veces que, o por lo menos en el centro de salud, yo trabajo en el centro de salud de Ingeniero Joaquín Benyoc, aquí en Valencia, en ocasiones se montan como discusiones de si alguien pide mapas o si alguien pide ampas, o que es mejor, que si es mejor la automonitorización de la presión arterial del paciente en su domicilio, o es mejor, por contra o frente a esta herramienta, que nosotros realicemos lo que es la solicitud de una monitorización de 24 horas de la presión arterial y esto es más exacto. Pues bueno, mi intención en esta charla, luego hablaremos un poquito sobre el ITB, pero lo haré de forma muy rápida, porque ya es la última cosa que vamos a hablar y creo que ya quedará pocas fuerzas. Mi intención es establecer claramente una utilidad para cada herramienta, porque son dos herramientas que bien nos pueden ser útiles y que cada paciente se puede beneficiar de una de ellas. Bueno, por si no lo conocéis, os presento aquí a mapa, a vuestra izquierda, y la automedición de la presión arterial, a vuestra derecha, que son las herramientas que tenemos nosotros en atención primaria el día a día. Así, para empezar a desengrasar un poquito, vamos a hacer la primera pregunta, porque parece que sea una pregunta que tiene respuesta desde hace mucho tiempo, pero realmente la respuesta nos ha venido dada casi casi este año, porque ha habido pequeños o grandes cambios en las guías. Entonces, os quiero hacer la pregunta y la reflexión, que si está la automedición ambulatoria de presión arterial validada actualmente para el diagnóstico de hipertensión. Entonces, ¿vosotros pensáis que sí, que con una toma es suficiente? ¿Vosotros pensáis… ha habido un no generalizado en la sala, para aquellos que no estáis aquí y no lo podéis escuchar. Por contra, no, hay que realizar un mapa para llegar al diagnóstico de hipertensión arterial. Luego, sí, pero necesita de un determinado número de tomas. Parece que sí. Y no, el diagnóstico se debe realizar con una toma en consulta. Entonces, bueno, la respuesta actualmente correcta, ya veremos que actualmente, que sí, pero necesita un determinado número de tomas. Ahora veremos cuántas son. Y esto ha sido un cambio reciente. Os voy a hablar y me voy a basar sobre todo, además aprovechando que ha salido hace poquito la guía europea de hipertensión de la Sociedad Europea de Cardiología. Yo prácticamente casi todas las diapositivas de esta charla las he basado en esa guía, pues porque considero que es la más actual y puesto que estamos en Europa, pues nos vamos a, digamos, acceder un poquito más a lo que allí comentan, ¿no? Y fijaros que en 2013 ya nos decían que la medición ambulatoria de la presión arterial no la contemplaba en la guía para el diagnóstico de hipertensión arterial. Se debía de hacer el diagnóstico mediante la toma en consulta, ¿vale? Las recomendaciones en 2018 ya afortunadamente han cambiado, pues se han homologado muchos más aparatos, se ha extendido mucho más la utilización y ya nos dice que sirven varias tomas en consulta o la monitorización ambulatoria mediante el mapa o la automedición de la presión arterial, ¿vale? O sea, que son las tres técnicas válidas para el diagnóstico de hipertensión arterial. El AMPA, que conocemos nosotros comúnmente, la automedición de la presión arterial, tiene que cumplir unas condiciones para que sea adecuado o que nosotros podamos darle validez o interpretación clínica correcta. Primero, tenemos que disponer o tiene que disponer el paciente de un monitor semiautomático que esté homologado. Tenemos que disponer de cifras de unos seis o siete días de medición de la presión arterial a ser posible que varíen también cronológicamente, es decir, que tengamos cifras de presión arterial por la mañana, que tengamos cifras de presión arterial por la noche. Entonces, siempre se debe de hacer en situación de reposo, puesto que, bueno, cuando se realiza un esfuerzo hay una respuesta, digamos, de elevación de la presión arterial que se considera fisiológica, por lo que la medición ambulatoria se debe hacer en condiciones de reposo. Y debemos de hacer dos medidas separadas por uno o dos minutos entre sí. Esto es la explicación corta. Esto es la explicación, digamos, que nos sirve para nosotros. Pero ahora bien, cuando nosotros vamos a explicarle, porque el paciente es el que nos va a traer en la automedición de la presión arterial, no olvidemos que no somos nosotros, es el paciente el que se hace la medición de presión arterial. Cuando es el paciente el que se tiene que realizar esa medición, ¿qué instrucciones le tenemos que dar? Porque, claro, esto sería la versión corta, ¿no? Y habríamos acabado la charla, pero no. Hay que ir un poquito más allá, sobre todo porque muchas veces damos cosas por supuestas, y eso lo sabemos con experiencias, con el tratamiento, con los inhaladores, que, bueno, que los pacientes luego no sabemos ni cómo lo hacen en casa. Entonces, las instrucciones tienen que ser precisas. Entonces, aquí vamos a ver en seis pasos qué es lo que, de forma ideal, en esa consulta de los viernes que nos ha planteado María José, a ver cómo podemos o qué tiene que hacer el paciente para que la medición sea correcta. Primero hablamos de un ambiente tranquilo. Ahí tenemos un ambiente tranquilo, incluye una temperatura adecuada, ya está marcando el fraile que hace bueno. Entonces, hacer posible una temperatura en torno a 21-25 grados es lo ideal para la toma de presión arterial. Luego, por supuesto, niños, escándalo, todo lo que pueda ser música, todo volumen, la tele encendida, no. O sea, tiene que haber silencio en la sala que se está tomando la presión arterial. Luego, no es que esté prohibido comer, ni mucho menos. Pero, ojo, que las guías no recomiendan la toma de presión arterial después de la comida. Y esto es algo importante porque también hay una, muchas veces hay una respuesta hipotensora tras las comidas que nos, digamos, nos inducirían a un falso o a un infradiagnóstico de la hipertensión arterial. Se recomienda que el paciente, estas medidas, como son de medición arterial, también son extrapolables a, digamos, a nuestra medida en la consulta. Entonces, también nos sirve para nosotros, para cómo debemos de hacer la medida en la consulta. El paciente tiene que haber ido al servicio. Se recomienda hacer las tomas de presión arterial con la vejiga vacía. Y, por último, pues que no haya tenido un consumo reciente, por lo menos en los últimos 30-40 minutos, pues ni de alcohol, ni de cafeína, ni de tabaco. Todas estas cosas son las que pueden influir en la presión arterial. Os he comentado antes que las mediciones se recomiendan dos mediciones. Bueno, realmente son tres mediciones lo que hay que realizar. Estas mediciones tienen que estar separadas uno a dos minutos. Lo que pasa es que la tercera medición la vamos a realizar si entre las dos primeras hay una diferencia de más de 10 milímetros de mercurio. Y sí que me gustaría resaltar que están saliendo nuevas aplicaciones para la toma de presión arterial. La Sociedad Europea de la Cardiología, la española de hipertensión, disponen de un listado de todos los aparatos que están homologados para la toma de presión arterial. Lo que veis aquí no es un digital, sino que es una aplicación de móvil, que dice que mediante la huella en ese son aplicaciones que muchas son falsas. Entonces, esto, pues bueno, a lo mejor en un futuro ya encontramos herramientas homologadas, pero hoy por hoy es el semiautomático el que tenemos homologado para la automedida de presión arterial en domicilio. Luego, mucho cuidado en los pacientes con fibrilación auricular, porque muchas veces es necesario que la toma de presión se realice con un esfingomanómetro manual. Entonces, ya digamos que estos semiautomáticos ya no servirían. Entonces, todo esto son datos que tenemos que tener en cuenta a la hora de recomendar el AMPA en domicilio. Otra cosa que parece de perogrullo, pero es el tamaño. El tamaño tiene que ser el adecuado. Ya sé que en consulta estiramos en la talla M y la estiramos y la utilizamos, vamos, para los más pequeños y para los más mayores. Pero aquí se trata de llegar a un diagnóstico y se trata además de muchas veces ajustes finos de la medicación antihipertensiva. Entonces, sí que hay que decirle al paciente que utilice el manguito adecuado. Recordaros que el brazalete estándar es el que mide 12 centímetros de ancho y unos 35 centímetros de largo. La talla adecuada, aunque ahí más o menos nosotros de BISU lo podemos averiguar, la talla adecuada es aquella que el 80% del manguito está en la superficie del brazo. No que ahí, por ejemplo, la mitad del manguito está al aire o no está adecuadamente situado. ¿Por qué? Pues porque esa es la forma que el aparato está calibrado. ¿De acuerdo? Y luego recordar a los pacientes que cuando estén tomándose la tensión, y es que parecen cosas evidentes, pero luego a ellos si no se lo dice pues no lo tienen por qué saber, que el manguito debe estar situado a la altura del corazón. Entonces, aquí va la primera disyuntiva, ¿no? Porque yo creo que hasta aquí todos más o menos teníamos claro lo que hay que hacer. ¿Vosotros pensáis que para el diagnóstico de la hipertensión, o para, por ejemplo, para recomendar una automedición de la presión arterial, está recomendada medir la presión en ambos brazos? Lo hacemos como antes de BibaVoz, que ha salido muy bien. Entonces, ¿pensáis que sí al menos la primera vez? Sí. Vale, pues ya está, nos seguimos. Un sí unánime, que espero que hayáis repetido también en casa con la cabeza. Sí, al menos la primera vez. No es necesario siempre. Y nos quedaremos con la medida que se realice en el brazo, la medida más alta que haya salido. ¿Vale? Las guías recomiendan, al menos la primera vez, ante el diagnóstico de hipertensión, medir la tensión en los dos brazos y ya seguiremos con este brazo. Y luego, una cosa curiosa. Ojo, que se recomienda cuando estemos tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la hipertensión, se recomienda que, al menos una vez, descartemos la presencia de ortostatismo en todos los pacientes hipertensos. ¿Por qué? Pues porque puede condicionar de forma muy importante la elección del tratamiento antihipertensivo. Entonces, ¿esto cómo se tiene que realizar? En consulta prácticamente lo tenemos difícil por la disponibilidad de tiempo, sobre todo, porque lo que es el gesto es muy sencillo. Entonces, tenemos que tomar la presión, y esto lo pueden hacer los pacientes en sus domicilios, tenemos que tomar la presión cuando uno está sentado. Ahora veremos cómo el paciente tiene que estar sentado, ¿vale? Pero, entonces, le pediremos, se tomará la tensión y la notará. Y le pediremos que se ponga de pie. Se pone de pie y volveremos a controlar la tensión, al minuto y a los tres minutos. ¿Vale? Si hay una caída de más de 20 milímetros de la presión arterial, entonces, consideremos que puede existir un ortostatismo o una hipotensión ortostática que secundaria al cambio de posición. Y ojo a este grupo de pacientes que aquí anotamos, los ancianos, los pacientes que tienen diabetes, los pacientes que llevan fármacos que pueden producir esto, pues sobre todo hablando de calcioantagonistas, los alfabloqueantes también pueden asociarse con episodios de ortostatismo y sobre todo, bueno, pues pacientes muy frágiles que, bueno, que por la cantidad de medicación que llevan, pues también son más subsidiarios de sufrir ortostatismo. En este caso, digamos que lo buscaremos con un poquito más de ahínco la existencia de la hipotensión ortostática y lo que pediremos es lo mismo, pero partiendo desde el decúbito. Entonces, el paciente se tumba, se le toma la presión arterial, se anota, se repite al minuto y a los tres minutos. Y entonces, pues así tendremos ya, tanto para el diagnóstico como para el seguimiento de la hipertensión arterial, excluir el ortostatismo. Y por último, que no se nos olvide nunca, el auscultar a los pacientes hipertensos cada cierto tiempo, pero sobre todo al diagnóstico. Pues, ¿por qué? Primero, para valorar si existe alguna cardiopatía que pueda asociarse, si existe alguna valvulopatía, si puede existir, pues a lo mejor algún roce pleural que nos pueda apuntar hacia otras patologías, pero también para saber si es rítmico o arritmico, sobre todo para medir la presión arterial y registrar sobre todo el ritmo del paciente. ¿Por qué? Pues porque el ritmo del paciente nos va a informar de la existencia de una fibrilación auricular que se relaciona tremendamente con la hipertensión arterial. Entonces, ahora ya tenemos cómo se realiza la automedida de la presión arterial. Recordad, ambiente tranquilo, tres mediciones, la brazalete adecuado a la altura del corazón. Cuando el paciente se siente, le pedimos que tiene que sentarse en la silla, se tiene que sentar en una silla, bueno, con el respaldo recto, tiene que tener la espalda reclinada sobre el respaldo, el brazo que estamos tomando, la presión arterial, tiene que estar en posición relajada, no tiene que estar tensa y además no tiene que cruzar las piernas. Todo esto que parece tan evidente, pues la verdad es que luego en el día a día en la consulta se nos olvida y desde luego recordad lo mismo, el paciente no tiene por qué saberlo. Esto, si estoy viendo gestos, esto de que esté estirado ahí encima de la mesa, estas cosas, pues realmente tiene que ser en una postura cómoda, pero tiene que estar el paciente erguido y con las piernas no cruzadas, ¿de acuerdo? Excluido el ortostatismo y registrada la frecuencia cardíaca, ya vemos que es rítmico, pues entonces se considera que estamos ante un AMPA correcto. ¿Cuáles son las ventajas de esta herramienta, de la automedición de la presión arterial? Pues son realmente ventajas muy grandes respecto al control de la presión en la consulta. Primero, es un predictor tremendo de la lesión de órgano diana. O sea, cifras fuera de control en el AMPA nos van a informar de que esos pacientes tienen muchísimo más riesgo de padecer nefropatía, de padecer, por ejemplo, claudicación intermitente. O sea, son pacientes mucho más susceptibles a padecer, pues, incluso eventos cardiovasculares. No solo a padecer los eventos, sino que además predice la mortalidad cardiovascular, el AMPA, respecto a la toma de la presión en consulta. Se ha demostrado que los pacientes que siguen su presión arterial o que controlan su presión arterial en domicilio son pacientes que cumplen mejor y cumplen más el tratamiento. Entonces, es una herramienta que debemos de recomendar al paciente activamente que se compre un aparatito y que lo utilice. Luego, pues, bueno, en un futuro, ya no tan futuro, pues, bueno, vendrá la posibilidad de telemonitorización, de que nos envíen los datos a consulta, de que directamente podamos saber cómo está cada uno de nuestros pacientes, pues, al día a día, de que hagamos ajustes, digamos, prácticamente sin necesidad muchas veces de que ese paciente, pues, acude a la consulta. Yo creo que esto es una ventana al futuro y que además el paciente, digamos, cada vez se tiene que hacer más cargo de lo que es su enfermedad. Nosotros le vamos a ir recomendando pues esos ajustes de medicación. Y, por supuesto, pues, bueno, es muy económico. O sea, prácticamente con el coste de un aparato ya hemos ahorrado la única consulta que necesitaría ese paciente para tomar la atención en consulta. Entonces, realmente, como herramienta de diagnóstico y de seguimiento es muy económica. Tiene su contra, tiene sus contras, principalmente, las desventajas más grandes que tiene, pues, primero, que solamente, ya hemos dicho que tiene que salir en reposo, solamente nos está informando de una presión arterial estática. Además, pues, los errores en la técnica son muy, muy frecuentes. O sea, por favor, revisad a los pacientes que la técnica de la medición de la presión arterial la están realizando de forma adecuada porque si no va a dar lugar a falsos o ajustes de tratamiento en falso. Y el problema principal, principal o de la medición de la presión arterial es que, pues, durante el sueño, evidentemente, salvo que tengamos un compinche en casa, pues, no nos informa de ninguna toma de presión arterial. ¿Cuáles serían las indicaciones o cuáles son las indicaciones? Bueno, yo creo que actualmente ya podemos decir que es una indicación prácticamente universal en la hipertensión, ¿vale? Aún así, pues, en la guía pues tienen que escribirlas y tienen que ponerse de acuerdo, ¿no? Entonces, primero, sabéis que existe la hipertensión de bata blanca y con esto me he adelantado una de las preguntas que he hecho, pero, bueno, siempre lo hago, o sea que no hay problema. Estoy acostumbrado a chafarme mis preguntas. Luego, también, cuando tenemos una hipertensión enmascarada, que son aquellos pacientes que vienen a consulta y tienen la presión normal y se van y la tienen alta, pues, también, porque vamos a averiguar que este paciente realmente no está controlado en casa. Luego, pues, bueno, para averiguar también la aparición esta de secundarismos a la medicación, aparición de hipotensión postural, de hipotensión rotoestática. Evidentemente, yo creo que la gran indicación de estos aparatos, de LAMPA, es el control de la presión arterial, que, bueno, yo creo que nos ha ahorrado muchísimo tiempo en consulta el hecho de disponer de todas las cifras de presión arterial en domicilio de los pacientes. Y luego, pues, bueno, en hipertensión arterial, esas hipertensiones que son muy lábiles, pues, nos puede ayudar a ajustarle el tratamiento de forma adecuada. Y, bueno, como hemos dicho, en los pacientes aquellos que aparecen, sobre todo, secundarismos de la medicación o que aparecen síncopes así o mareos poco explicados, pues, bueno, siempre le podemos recomendar que se tome la presión en ese momento y, por lo menos, podemos averiguar o descartar de que se trate de un episodio de hipotensión. Un empujoncito más y lo tenemos. Porque hasta ahora hemos hablado de la monitorización ambulatoria de la presión arterial, perdón, de la automedición de la presión arterial y ahora vamos a ver sobre todo, pues, cómo se tiene que realizar. Esto es una técnica, habitualmente se encarga de enfermería, pero está bien que nosotros sepamos cómo se realiza y cómo debemos de interpretar una prueba de mapa. También veremos sus principales ventajas y sus inconvenientes que los tiene también. Bueno, que me lo he saltado. Bueno, que sepáis que el mapa habitualmente tiene una duración o debe tener una duración mínima de 24 horas, se puede prolongar hasta las 48 horas, pero bueno, con 24 horas se considera adecuado, se considera un registro satisfactorio. Hay que decirle al paciente o hay que intentar que ese día sea lo más cotidiano posible, no como le ha pasado al paciente de María José que se fue, bueno, que tenía un día movidito y entonces no servía ese registro. Entonces aquí es lo mismo, ¿vale? Y luego además nos va a informar también durante las horas despierto y durante las horas de sueño. También hay que decirle al paciente o hay que informarle de que está programado un periodo de sueño que hay que intentar que se amolde a él o nosotros mediante la programación del holter de presión arterial lo que intentaremos es acoplarnos a las horas de sueño y programarlo de esta forma para que se acople lo más posible. El mapa lo tenemos que situar, esto es la técnica, se tiene que colocar en el brazo no dominante, siempre se realizará una toma en la consulta antes de que se vaya el paciente para comprobar que el aparato funciona y una vez situado, una vez colocado el aparato adecuadamente, pues estará programado para que tome la presión arterial durante 15, o sea, cada 15 o 20 minutos durante el día y durante la noche se va a alargar a cada 30 minutos. Es frecuente que los pacientes pasen una mala noche esa noche, pero bueno, se suele colocar por la mañana para que así el paciente se vaya adaptando a lo largo de todo el día. Para nuestra interpretación, digamos que será válido cuando tenga un 70% de lecturas correctas el aparato. ¿Vale? Al paciente sí que le tenemos que decir esto, que evite hacer grandes esfuerzos, que evite las interferencias cuando está tomando la presión arterial, es decir, que evite hacer movimientos bruscos, pues por ejemplo si está hablando con el móvil que se lo intente pasar de mano, que se está cargando con unas garrafas pues que las deje, pues todo esto, pero la presión arterial, aunque no es necesario que sea en reposo, sí que debe de ser una toma de presión arterial sin artefactos. ¿Vale? Al paciente hay que indicarle que haga su vida lo más normal posible si habitualmente trabaja, pues que vaya a trabajar, que no es ninguna, no hace falta ninguna instrucción especial en este sentido. Y luego sí que es importante a los pacientes, eso bien lo hace la enfermera o bien se le hace al paciente, pero se les entrega un diario y en ese diario tienen que anotar el tratamiento que toman, el horario en el que lo han tomado, cuando comen, si han tenido alguna incidencia, pues por ejemplo, imaginemos que se ha sentido indispuesto o ha tenido diarrea o lo que sea, pues todo esto lo tiene que anotar o que se ha llevado un disgusto o que estaba paseando al perro, pues todo esto tiene que ir anotándolo en el diario. Y luego, pues evidentemente, aunque ya nos lo habrá dicho, pero registrar las horas de sueño para saber, porque los valores de referencia, como veremos luego, varían mucho de las horas de día y de las horas de sueño. Las principales desventajas que tiene el mapa. Primero, que es incómodo, que el paciente se tiene que acostumbrar. Segundo, pues que hay que crear una agenda, hay que crear una agenda para la colocación, para la retirada de los mapas, hay que tener un tiempo para volcar los datos. O sea, que realmente la disponibilidad de estas herramientas hoy por hoy es limitada, aunque yo creo que ya debe de estar en prácticamente todos los centros de salud. Una desventaja muy grande respecto al AMPA es que solamente nos da la información de un día. Nosotros no sabemos cómo está el resto de días que no tiene colocada el manquito de presión arterial. Y, bueno, por último, que es notablemente, pues tampoco entiendo demasiado por qué, supongo que también por la comercialización, pero notablemente más caro, tiene un coste mucho más elevado que el de que el del AMPA. Entonces, una pregunta para despejaros, ya os informo que ya casi estamos llegando al final. Entonces, respecto a la automedición, el mapa, es decir, comparamos AMPA y MAPA. Respecto al AMPA, el mapa, ¿estratifica mejor el riesgo cardiovascular, predice mejor la mortalidad, permite diferenciar por fenotipos la hipertensión arterial o todas son correctas? Pues, bueno, efectivamente, la D, y aprovecho esta pregunta pues para nombrar las principales ventajas del mapa respecto al AMPA. Primero es que consigue una estratificación muchísimo mejor del riesgo cardiovascular, asimismo también, es decir, pacientes que estén fuera de valores pues van a tener mucho más riesgo de lesión de órgano de diana, de mortalidad cardiovascular. Luego también nos permite la lectura en condiciones cotidianas, también en condiciones de sueño. Tiene una información muy importante que es la variabilidad que tienen los pacientes intradía y nos permite ajustar muchísimo más la famosa cronoterapia de la hipertensión arterial y luego lo de los fenotipos, que, bueno, que esto es algo que también nos ha llegado por la EPOC, pero vamos, ¿por qué de repente aparecen fenotipos en la hipertensión arterial? Esto ya lleva muchos años realmente y, bueno, supongo que os sonarán, os sonarán, yo creo que desde hace unos años que se ha dejado de utilizar esta terminología, pero realmente tiene utilidad sobre todo cuando pensamos en qué pacientes van a tener más riesgo de lesión de órgano de diana o qué pacientes van a requerir un ajuste de medicación. Bueno, básicamente se basa los fenotipos, hay dos tipos, bueno, en función de la disminución o de la caída de presión arterial nocturna, tenemos varios fenotipos, los que, digamos, lo habitual sería ser, digamos, diper, eso es lo habitual, uno está en reposo, por la noche está descansado, baja la frecuencia cardíaca, baja la presión arterial. ¿Cuánto? Pues, en torno a un 10 o un 20%, esto es la caída de presión arterial diper normal. Luego tenemos, digamos, por orden de riesgo tenemos los pacientes no diper, que serían los que no les cae la presión arterial, esto no tiene por qué necesariamente corresponder con una patología, sin embargo, tanto los riser como los diper extremos, estos pacientes sí que tenemos que sospechar que sucede algo durante el sueño que no es adecuado, bien puede ser un tratamiento mal pautado o bien puede ser una apnea del sueño, por ejemplo, una que esté condicionando que el sistema por la noche tenga mayor carga colinérgica y que la presión arterial esté elevada. Pero no solamente están los fenotipos, digamos, en función de la caída de la bajada o de la caída de la presión arterial nocturna, también tenemos los fenotipos en función de cómo está la presión arterial en domicilio y cómo está la presión arterial en la consulta. Principalmente, pues son dos, la hipertensión de bata blanca y la hipertensión enmascarada. La hipertensión de bata blanca, como veis aquí, pues la conocemos todos cuando la presión arterial sube de forma exagerada cuando uno está en la consulta y luego en casa pues está normal. Pues esto un mapa nos lo dejaría más que claro. Además, en el mapa se puede apreciar de forma muy bonita porque al principio del registro observamos cómo tiene presiones arteriales elevadas y conforme van pasando las horas se va normalizando. Entonces, esto se ve muy bien en los registros de MAPA 24 horas y la hipertensión enmascarada pues la inversa completamente. Está bien en consulta y de repente está elevada en el domicilio. Bueno, pues aquí, como os digo, siempre me suelo adelantar porque hablo más que callo. Entonces, pues la hipertensión arterial de bata blanca pues ya os doy la respuesta pues que favorece la aparición de efectos no deseados del tratamiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a pautarle tratamiento a alguien que es normotenso. Entonces, lo más que nos podemos ganar es una hipotensión. ¿Vale? Y no solo se puede diagnosticar por MAPA, evidentemente, el AMPA es un método más que validado para también descartar la existencia o valorar la existencia de una hipertensión bata blanca. Para mí los números son muy importantes pero son muy importantes que los tengamos o que sepamos dónde buscarlos. ¿Vale? Evidentemente, la presión arterial en… al día a día o la toma de presión en consulta, perdón, la toma de presión en consulta va a ser el valor de referencia 14,9. Esto no se ha movido pero, sin embargo, cuando nos enfrentemos a un MAPA o, por ende, también a un AMPA, ¿vale? Las cifras de referencia durante el tiempo despierto son de 135,85. Por la noche, esta caída de presión arterial que estábamos hablando en los pacientes de hiper se baja a cifras de 20,70, ¿vale? Y la media, por tanto, de 24 horas y esta es exclusiva del MAPA, las cifras de referencia son 130,80. Pues, sabiendo esas cifras tenemos más que suficiente. Pero luego, hasta aquí hemos hablado de la técnica solamente y de cómo se realiza, digamos, el MAPA. Ahora nos llega la consulta al informe y tenemos que saber interpretarlo porque no todos los mapas son válidos. Luego os he traído unas imágenes de mapas propios. Entonces, la técnica, ruego me la disculpéis un poquito, pero para la interpretación creo que sirve. Primero, tenemos que saber que sea, tenemos que ver que sea satisfactorio. Ya hemos dicho satisfactorio, pues, que tenga un 70% de lecturas válidas, que se tome la atención cada 15-20 minutos y que por la noche sea cada 30 minutos. Luego, tenemos que ver las cifras, los numeritos, los valores promedio, cómo están, para dar un diagnóstico de hipertensión arterial, hipertensión arterial grado 1, grado 2, grado 3 y luego hablaremos del fenotipo. Es decir, el porcentaje de cargas es un concepto que es más fácil verlo dibujado que verlo, que explicarlo, pero lo voy a explicar. Es el porcentaje de cifras que se sitúan por encima de la cifra deseada. Es decir, si un paciente tiene que estar en 13,5-8,5, pues es el porcentaje de cifras que se sitúan por encima de este valor. ¿Por qué? Pues porque si estas cifras son muy elevadas también consideraremos que hay un bajo control de la tensión arterial. Un ejemplo muy rápido. Alguien puede tener 9,6 durante dos horas pues porque se hace una siesta pero luego está durante todo el día a 16,9. Entonces, claro, la media nos va a engañar porque nos va a salir una cifra normal pero las cargas van a estar muy elevadas porque realmente esa persona está hipertensa todo el día, está descontrolada. Entonces, eso es algo que también tenéis que tener en cuenta y el margen se sitúa en torno a un 30, 40% y no os preocupéis porque es una cifra que primero de Visu se ve muy fácil y si no la máquina de mapa la suele dar directamente. Se suele poner cargas, porcentaje de cargas y ahí lo pone. ¿Vale? Y luego el DIP. Bueno, aquí tenéis un ejemplo decía que bueno, que me disculpáis un poquito la técnica pero bueno, aquí tenemos un mapa como lo vemos todos en consulta solo que en color. ¿Vale? Tenemos en azul clarito, a ver si me hace caso el ratón, en azul clarito tenemos las cifras de referencia, en azul oscuro tenemos lo que son las cifras de sistólica, en verde las diastólicas. ¿Vale? El porcentaje de carga veis que se ve muy fácilmente todo lo que esté por encima de la raya eso es el porcentaje de carga. Este ya sabemos que tiene una carga elevada. ¿Vale? Entonces, el porcentaje de carga también se ve muy bien aquí en estas gráficas cuando nos sitúa la sistólica por medias nos lo agrupan por intervalos vemos que la mayoría de presiones arteriales están en 16,8. ¿Vale? Entonces, aquí se ve muy fácilmente. También nos sirve para la frecuencia cardíaca o sea que realmente es una herramienta muy útil. Y luego los numeritos, ¿no? Este paciente pues he de deciros que si le pusimos un mapa es porque había una duda razonable entre ajustar el tratamiento o no o sea que en consulta tenía unas cifras de presión arterial normales y la sorpresa pues fue grande cuando vimos estas tomas de presión arterial. ¿De acuerdo? Vemos que el promedio está a 16,4 8,5 el intervalo del día 16,6 8,7 y el intervalo de noche 16,8 vamos un desastre. Esto pues si lo cogemos pronto pues podríamos ponerle remedio pero si no deberíamos sospecharlo cuando existiera pues por ejemplo un control exquisito de la presión arterial y apareciera la lesión de órgano diana por todos los lados una hipertrofia ventricular una enfermedad renal crónica con una microalbuminuria en este punto pues por ejemplo sería indicado poner este mapa porque realmente nos aclara todo de pasar de pensar que puede tener una glomerulonefriti o algún problema digamos adyacente pues lo que sabemos realmente es que su presión arterial no está controlada. Esto es otro registro de nuevo os comento lo del porcentaje de cargas veis que se ve muy fácilmente ¿vale? En este caso las líneas amarillas son las que establecen el control y bueno os he traído más pasfeos yo también tengo bonitos que los pacientes están controlados pero creo que es mucho más útil ver los que están fuera de rango también son mucho más llamativos veréis siempre en gris marcado el periodo nocturno y a mí me parece muy útil irse siempre primero a la gráfica y luego a los números porque ya nos hace un poco una idea de cómo debemos afrontar el tratamiento de ese paciente luego ya pasaremos a los números ¿vale? aquí lo tenéis los números mi aparato los da en inglés pero bueno creo que se entiende sistólic este es el deseado y veis estas son las cargas load que pone aquí no funciona muy bien el ratón pero el load que pone aquí pues 100% nada no fallamos está hipertenso hipertenso ¿vale? y esto serían las medias ¿vale? entonces ¿qué os sugiere el resultado anterior? lo he pasado un poquito más rápido precisamente para que para que de visu quedara os queda que es normal es un patrón normal es un patrón hipertenso non-diper es una hipertensión diper o es una hipertensión enmascarada digamos que lo de enmascarada no lo podríamos saber porque falta la presión arterial en consulta por lo tanto esa la vamos a descartar y bueno en este caso estamos hablando de una hipertensión arterial diper si puedo tirar para atrás y así bueno pues tiene una caída aproximadamente del 20% de la presión arterial diona durante la noche ¿vale? entonces es una presión arterial una diper o incluso podría ser un diper extremo ¿de acuerdo? en este caso hay que poner tratamiento para antipertensivo pero bastante con bastante urgencia ya estamos acabando vamos a ver este este que nos queda como os he dicho también hay alguno bonito ¿veis? este tiene un porcentaje de cargas muy bajo ya se ve acordaros aproximadamente 30-40% menos de la mitad es decir tiene que estar más de la mitad de tiempo en rango ¿vale? y este paciente pues probablemente podríamos ajustarle la medicación algo por la noche si se queja que por la noche se levanta y se marea por ejemplo ¿no? porque tiene unas caídas de presión arterial nocturnal bastante importantes en la diastólica ¿vale? aquí tenéis las cifras ¿veis? está en torno justo a lo deseado las cargas están en torno al 30% 30-40% y las medias son adecuadas 130-80 107-60 por la noche o sea que muy bien este es un paciente que está controlado uno más pues simplemente porque lo vierais ahí este durante el día está perfecto y por la noche pues se vuelve loco probablemente o ha salido de fiesta o tiene una apnea del sueño porque bueno o una sospecha este probablemente pues habría que hacerle un test de Edward preguntarle por ronquera por ronquidos y remitirlo para estudio del sueño porque tiene una hipertensión arterial nocturna importante y esto tiene un riesgo cardiovascular elevadísimo creo que está claudicando el ratón no pasa nada bueno las cifras creo que es lo de menos y una vez interpretemos el mapa pues bueno no es la finalidad de esta charla el manejo de la hipertensión arterial porque entonces os daría la buena noticia de que estamos hasta las 9 ¿vale? pero pero sí que sí que debemos de saber que a partir de una hipertensión grado 2 ¿vale? ya se recomienda iniciar terapia farmacológica el grado 1 si hay alguna lesión de órgano diana o si hay alguna comorbilidad también y bueno en tensiones arteriales elevadas nada más allá que la vigilancia esto es la guía de 2018 ¿vale? la que la que fue un poquito criticada porque digamos que ya llamaba hipertensión o tensión arterial elevada a las cifras entre 13 y 14 ¿de acuerdo? entonces estas son esto es MAPA y AMPA tenemos otras técnicas en el seguimiento de la de la hipertensión arterial como son el electrocardiograma para despistaje de hipertrofia ventricular el filtro glomerular estimado y la microalbuminuria para la presencia de de enfermedad renal crónica o de lesión de lesión renal también podemos utilizar el grosor íntima media carotidea la onda del pulso para ver la elasticidad de las arterias también podemos utilizar la ecocardiografía que hemos visto antes y que en un futuro pues va a llegar va a llegar esperemos que llegue con tiempo también y con dinero también por supuesto y por último quería nombraros cuatro pinceladas sobre el índice tobillo brazo que lo voy a hacer muy rápido os pido un último empujoncito un último esfuerzo mental y lo tenemos porque es importante el índice tobillo brazo la utilidad principal es el despistaje de arteriopatía periférica ¿por qué? pues porque la arteriopatía periférica es frecuente la tenemos en nuestras consultas en torno a un 4 a un 8% de pacientes hipertensos tienen arteriopatía periférica mucho más frecuente en varones y evidentemente tenemos que sospecharlo en presencia de otros factores de riesgo cardiovascular como puede ser por ejemplo el tabaquismo la obesidad y como ahora veremos enseguida enseguida la diabetes mellitus la prevalencia de enfermedad arterial periférica que digamos que es el daño de gran vaso sería la lesión de órgano de gran vaso a diferencia de la microangiopatía que es lo que hacemos con la microalbuminuria y el fondo de ojo aquí vemos lesión de gran vaso pero la prevalencia en diabetes aumenta muchísimo la prevalencia está en diabetes mellitus está en torno a un 20 un 30% aumentando incluso al 50% cuando aumentamos la edad en mayores de 75 años entonces ojo hipertensión diabetes y ojo sobre todo si empiezan a aparecer pues lesiones en la piel como son las úlceras porque eso es signo prácticamente inequívoco de arteriopatía aquí tenemos que aparezca dolor aquí están por orden el dolor que aparezcan callosidades o que aparezcan digamos enduricies o cambios cutáneos crónicos evidentemente que aparezcan alteraciones sensitivas como es el acorchamiento y que ya empiezan a aparecer deformidad en los pies úlceras o incluso gangrena esto desde el primer escalón hasta el último nos está informando de que existe macrogeopatía o enfermedad arterial periférica no se lo podemos hacer a todos porque es un recurso también limitado que depende de una técnica depende de un operador entonces tendremos que priorizar estos son todos los pacientes que pueden tener enfermedad arterial periférica pues pacientes de 50 a 69 años con algún factor de riesgo cardiovascular sobre todo tabaquismo los mayores de 70 los que tengan síntomas como hemos dicho luego también que tengan una exploración arterial anormal que palpemos una simetría de pulsos una debilidad y luego evidentemente que tengan pues si tienen otros territorios afectados pues razón de más para buscar una arteriopatía periférica esto digamos que es donde deberíamos priorizar nuestras solicitudes sobre todo en diabéticos en el diagnóstico y el seguimiento del pie diabético y en paciente que sospechemos que la puede tener evidentemente un paciente que tenga una úlcera vascular no se puede escapar no puede no tener un índice tobillo-brazo realizado y luego pues ya priorizando un poquito menos pero todos los pacientes de alto riesgo cardiovascular son susceptibles de tener eventos cardiovasculares y por tanto son susceptibles de tener una arteriopatía periférica ¿Cómo se realiza la técnica? Muy rápido pero esto es lo que necesitamos una camilla evidentemente porque se hace con el paciente en decúbito un doppler continuo el esfingomanómetro y el gel conductor presupuesto total no llega a 300 euros la técnica se realiza de la siguiente manera hay que coger la sonda hay que situarla a 45-60 grados de la piel aplicar una leve presión porque si es muy grande también colapsamos y nos falsean los resultados y luego vamos insuflando el brazalete hasta situarlo 20 milímetros de mercurio por encima del cese del flujo y luego vamos disminuyendo poquito a poco vamos a ser muy similar a la toma de presión arterial normalmente lo hace enfermería pero yo creo que está bien que sepamos la técnica ¿vale? y en cuanto aparece el flujo arterial pues lo anotamos y esto se hace tanto en el brazo ¿vale? como en la pierna en el brazo buscaremos la arteria brachial ¿vale? se hincha y se deshincha y el primer latido que aparezca es lo que hacemos y en la pierna pues lo que vamos a hacer es palpar el pulso pedio y tibial posterior lo haremos con el pedio lo haremos con el tibial posterior en el caso de la pierna el manguito se debe situar por encima del maleolo ¿vale? y luego lo repetiremos en la otra pierna en el caso del brazo es suficiente con hacerlo en el brazo dominante ¿eh? y esto es la interpretación para nosotros es mucho más sencilla que todo lo que he hablado hasta ahora se considera pues digamos por encima de 0,9 podríamos decir que se considera normal de 0,9 a 1 digamos que estaría ahí normal pero en el límite y por encima de 1 nos podríamos quedar completamente tranquilos y luego por debajo tenemos que de 0,4 a 0,9 digamos que hay una una disminución o un índice de tobillo-brazo disminuido de forma moderada y desde luego menor de 0,40 grave y menor de 0,30 pues crítica es muy importante de esta prueba primero su sensibilidad que está en torno al 90% para detectar la presencia de arteriopatía periférica pero sobre todo su valor predictivo negativo porque si esta prueba es normal tiene un valor predictivo del 0,99% es decir que prácticamente con toda seguridad si esta prueba es normal el paciente no va a tener arteriopatía periférica y tendremos que irnos a otros diagnósticos pues como en este caso podrían ser úlceras venosas o bueno otro tipo de patologías ¿vale? entonces ¿cuándo debemos derivar? aquí tenéis la tabla de la presentación vais a disponer entonces sí que querría decir que aproximadamente si no hay ninguna lesión grande ni ninguna otra cosa que lo haga susceptible de que lo valore un cirujano vascular otra cosa pues puede ser patología o comorbilidad cardiovascular muy importante más o menos por encima de 0,5% los podemos valorar ¿vale? los podemos llevar nosotros sí que si está entre 0,5% y 0,9% podríamos valorar el ponerle algún antiagregante porque es el tratamiento principal de la de la arteriopatía periférica el antiagregante y el control de factores de riesgo cardiovascular eso es el tratamiento PRINCEPS y luego cirugía vascular ya valora si le añade el cilostazol o se lo sustituye o la actitud incluso quirúrgica que puedan tener entonces por hacer un resumen rápido y esto lo he adaptado lo he adaptado yo pero vamos básicamente el resumen si el paciente presenta síntomas intensos si tiene una rápida progresión de la arteriopatía periférica de los síntomas sobre todo o si tiene un ITV por debajo de 0,5% o si el paciente evidentemente incluso en reposo ya no es una claudicación intermitente sino que prácticamente es continua o incluso en la cama cuando eleva las piernas un poquito tiene dolor esos casos hay que remitirlos a cirugía vascular digamos que ITV es por encima de 0,5% y sin ninguno de estos criterios pues podríamos manejarlos nosotros esto es lo que os quería contar digamos que me ha quedado una responsabilidad grande al hacer las conclusiones de mi charla de la de María José y de todo el curso porque además hemos cerrado antes entonces pues pero yo creo que son extrapolables a todo el curso y las conclusiones de hoy pues son la importancia del conocimiento de las diferentes técnicas disponibles tanto en atención primaria como en cardiología que tenemos que conocer muy bien cuáles son las indicaciones de cada prueba cuáles son las ventajas las desventajas y cuáles son los criterios de derivación que tenemos que estar en actualización y que tenemos que reivindicar nuestro espacio de tiempo nuestras técnicas y lo que nosotros podemos realizar en consulta la disponibilidad de los recursos nos va a condicionar mucho cuál va a ser el manejo del paciente porque ojalá a todos los pacientes les pudiéramos hacer un mapa o ojalá a todos los pacientes les pudiéramos hacer un ITV como forma de screening y luego pues que tiene que haber una comunicación fluida y existencia de circuitos entre atención primaria y cardiología como María José estaba apuntando antes pues para en definitiva que los pacientes estén mejor atendidos por mi parte daros las gracias por aguantar hasta el final gracias también a MSD por la logística y espero que el SIDE Vicente pues que se repita y que sea para para muchos años más bueno muchas gracias